Bienvenidos un día más a vuestro canal financiero, DiverDocus, mi nombre es Isaac, os estoy hablando desde Barcelona y hoy os presentaré un top 3 empresas baratas y rentables. Si quieres hacer inversiones inteligentes, pues este es tu canal. Te animo a que te suscribas, like y compartas este vídeo con tus seres queridos. Sobre todo, dale a la campanita porque YouTube, desgraciadamente, no nos notifica cuando subimos nuevo vídeo. Así que nos harías un favor. Muchas gracias. En el día de hoy hablaremos sobre 3 empresas que he encontrado interesantes que he visto en la actualidad que están a un precio atractivo y fundamentalmente están baratas. Por cierto, si te preocupa mucho por acerca de alguna de tus inversiones o no te sientes cómodo ver cómo suben y bajan de precio cada día, te animo a que veas este vídeo de arriba en el cual explico 8 consejos para que no te afecten las cotizaciones diarias. Sé que te ayudará. La primera empresa que estamos viendo en pantalla se llama Store Capital con el símbolo S-T-O-R. Es una empresa que invierte y arrienda y tiene raíces. Es afincada en Estados Unidos, concretamente en Scotchdale. Lo que hace básicamente es comprar y alquilar vivienda. El CEO se llama Christopher H. Wall y los resultados de la compañía son los siguientes. Lo que me gusta es que es un negocio fácil de entender y sus resultados. Actualmente está cotizando a 23 dólares con 14 centavos. Vemos que la tendencia a largo plazo es alcista, pero en la actualidad, desde mediados de marzo, vimos cómo ha bajado prácticamente al nivel de los 15 dólares por acción. Además, una cosa que me gusta es que paga un dividendo de 5.74% anual. Mirando sus resultados, sus balances, podemos ver que tiene un patrimonio neto en positivo. Lo bueno, que su ratio de endeudamiento es bajo, es inferior a 1, pero su nivel de deuda es de un 80%. O sea que para producir los beneficios que obtiene, se endeuda 80% de su patrimonio neto. Aún así, la empresa es solvente, pero a la hora de su capacidad de pagos es un poco elevada. Pero también porque este tipo de negocio exige endeudamiento. En el año 2019, en el periodo anterior, tuvo unos márgenes de beneficio bastante elevados. Si hacemos la media, consistentemente tiene estos márgenes de beneficio superior al 40%. Y luego, si miramos sus ratios para saber si está cara o barata, nos indicarían que está barata. Nosotros previamente ya le habíamos sacado el valor intrínseco y a petición popular, pues también lo mostraremos en nuestros vídeos. Como estamos viendo en pantalla, nosotros ya le hemos hecho el valor intrínseco con el método de descuentos de flujo de caja. Y llegamos a la conclusión de que la empresa de Store Capital vale en realidad 31 dólares con 23 centavos. En la actualidad que estamos viendo que cotiza, nosotros previamente cuando lo habíamos analizado, estaba cotizando a 22 dólares con 77 centavos. Con lo cual tendría un descuento en relación a su valor intrínseco de 27.08%. O sea, es la diferencia entre el valor intrínseco y la cotización actual. O sea, tendría un buen margen de seguridad. Por lo tanto, traducido, que estaría barata. Además, haciéndole la valoración, vemos que la empresa crece de media, en promedio, un 13% anual. Luego, sus beneficios también son bastante altos, alrededor de 40% y sus flujos de caja también son bastante elevados. Hemos dicho, está en una tendencia alcista a largo plazo y paga un dividendo bastante interesante. Por cierto, si te gustan este tipo de vídeos o necesitas ayuda para analizar fundamentalmente o quieres creer saque el valor intrínseco a alguna de tus sorpresas, puedes contactar conmigo en diversocurs.gmail.com. La siguiente empresa que estamos viendo en pantalla se llama The Cheesecake Factory. Es una cadena de restaurantes estadounidense especializada en pasteles de queso. También ofrece todo tipo de menús y es bastante popular en los Estados Unidos, también en Canadá e Italia. El CEO fundador se llama David Overton y los resultados son los siguientes. Actualmente cotiza 22 dólares con 37 centavos. Vemos que la tendencia a largo plazo es alcista, pero vemos como, si tomamos en cuenta los 5 años anteriores, vemos como el precio está bajando. Lo malo que tiene es que la empresa no paga dividendo. Su patrimonio neto está en positivo, pero lo que pasa es que esta empresa, al ser una cadena, tiene bastantes pasivos. O sea, cosas que le hacen perder dinero. Lo bueno que tiene es que no se endeuda en exceso, sería un 50%, y su ratio de solvencia también está bastante bien, es alto. Su capacidad de pagos es buena, pero como vemos en este sector, los márgenes de beneficio son bastante bajos, por no decir medios. Ya que una cadena de restaurantes conlleva a muchos gastos. Eso es lo que no me ha gustado de la empresa, pero aún así, siendo de este sector, no está mal. Al precio que está en la actualidad, desde su ratio financiero nos diría que está bastante barata. Pero para confirmarlo, tendríamos que hacerle el valor intrínseco, que los vamos a mostrar a continuación. Como estamos viendo en pantalla, el valor intrínseco de Cheesecake Factory, con el símbolo CAKE, es de 49 dólares con 42 centavos. En la actualidad, cuando le dicen en análisis, está cotizando a 21 dólares con 67 centavos. Esto quiere decir que hay una diferencia del 56.15%, o sea, lo que sería el margen de seguridad, en relación a su valor intrínseco. Lo bueno de esta empresa es que es solvente y no usa deuda en exceso. Lo malo son su nivel de pasivos y luego sería el tema de sus márgenes de beneficio. A mí, sinceramente, me hubiera gustado que fuera más alto, del 10% o 20%, pero bueno, hacer una cadena de restaurantes no está mal. Aparte, el precio que está, pues la hace bastante atractiva. ¿Qué os parece? Ponme en la caja de comentarios qué os parece de Cheesecake Factory o las siguientes empresas que vamos a ver a continuación. La siguiente empresa se llama Berizon. ¿Quién no conoce a Berizon? Es bastante grande del sector de las telecomunicaciones y los medios de comunicación. Ofrece servicios variados, como por ejemplo, servicios de Internet, telefonía móvil, televisión y entretenimiento. También están relacionadas con temas del 5G. En su web podemos ver que ofrece todo tipo de servicios relacionados con las telecomunicaciones. Vende hasta smartphones, tablets y accesorios para el coche. Berizon tiene acuerdos comerciales con empresas bastante grandes, como por ejemplo Apple y Samsung. El CEO se llama Hans Bessberg y también es el fundador de esta empresa. Sus resultados son los siguientes. A diferencia de las empresas que hemos visto anteriormente, Berizon tiene bastantes pasivos, o sea, tiene esto que se le acumula en el inventario y además usa más deuda que las empresas que hemos visto, concretamente un 175%. Su soltencia es buena y su capacidad de pagos también es bastante buena. Tiene unos márgenes de beneficio bastante aceptables, de alrededor del 15% anual y desde su rato financiero nos diría que las acciones están baratas en la actualidad. Si le hacemos la valoración desde su valor intrínseco, podemos ver que vale en realidad 79 dólares con 36 centavos. Pero en la actualidad cotiza a 53 dólares con 78 centavos, o sea que hay una diferencia bastante grande, del 32.23%, que sería el margen de seguridad. Que hayamos presentado estas empresas no significa que todas las tenga yo, o que significa que hay que invertir ahora. Simplemente os lo dejo a vuestro juicio, para que también podáis valorarlo desde vuestros análisis. Si te ha gustado este tipo de vídeos, te animo a que compartas cuál ha sido la que más te ha gustado, cuáles las que no, y cuáles queréis que saque en un posterior vídeo. Si os ha gustado, pues os invito a darle a la campanita después de suscribirse, like y compartir el vídeo en las redes sociales. Si necesitas rápido que te valore empresas de la bolsa, o quieres que le saque el valor intrínseco a alguna de tus acciones, ponte en contacto conmigo en www.diverdocus.com. Sé que te ayudaré. Sobre todo, haz que lo buena suceda en Diverdocus, aumentamos tu valor.